Bueno, en este video actualizo la lista de fichajes de Cerro Porteño en vistas al torneo de clausura y Código Paraguay 2023 que son los objetivos principales en este segundo semestre ya que la eliminación a nivel continental se dio en la Libertadores terminando último en el grupo C, en donde compartió el grupo con Palmeiras que fue el puntero, con 15 puntos, con 12 puntos Bolívar después culminó con 4 Barcelona Guayaquil con mejor diferencia de gol tercero clasificando la sudamericana y cero cuarto con 4 puntos también pero eliminado último en la fase de grupo de la Copa Libertadores de América como ya sabemos y entonces Cerro ahora creo que un poco tarde se reforzó pero bueno, ya pasó pasado pisado y los objetivos son ganar el torneo clausura y la Copa Paraguay el primero de ellos es Santiago Orsameña que vuelve luego de su primera experiencia europea en el Cádiz de España en la primera división en los primeros momentos tuvo muchas oportunidades para jugar pero luego viene una lesión y luego de ello no consiguió conseguir el ritmo y entonces busca relanzar de nuevo su carrera y volver hacia Europa luego de un corto tiempo en donde el jugador de la cantera justamente es Santiago Orsameña tratando de buscar una revancha personal y principalmente tener muchos partidos y así también ser un jugador elegible para la albirroja en vistas al inicio de eliminatorias en el de septiembre ante Perú que es el jugador de Antonio Aranda otro jugador también que viene a relanzar su carrera es Alan Benítez que viene como un jugador multifuncional que juega tanto como volante al derecho como volante por derecha creo que Facundo Saba lo trajo para volante por derecha donde se rozcasea a jugadores y con ello también paliar lo que Enzo Jiménez nunca le convenció porque vimos que en la oportunidad que pudo meterle y tuvo otras opciones Enzo Jiménez no era la primera opción la última vez contra el Barcelona y aquí le entró le dio una urgencia que fue la lesión en el hombro de Beto Espíndola que seguramente juega hoy Enzo Jiménez y por ello es que Alan Benítez viene a Cerro Porteño en su segundo periodo en Cerro aquí otro programa que tiene su primera experiencia en Cerro Porteño es Rodrigo Melgarejo por el central para cubrir esa sagada central que escaseó y mucho por ello sufrió muchos erro le convirtieron varios goles Jean Fernández por ejemplo de tener una de las vallas menos vencidas en el año pasado y antepasado el año pasado en esta apertura le entraron muchos goles más que el total de la temporada 2020 en donde vino para la clausura después o sea del 2021 después vino el 2022 y no sumaba esta cantidad de tantos recibidos lo que pasó en estos seis meses de febrero a junio otro que viene es su segundo periodo en Cerro Porteño y busca una revancha para resurgir y tener más oportunidad también a nivel de selección ojalá que sea así es Cecilio Domínguez el número 10 al cual le dan toda la confianza para que recupere el nivel en Cerro Porteño teniendo en cuenta que se sabe de su jerarquía de sus habilidades de su autoridad a la hora de jugar cuando se propone jugar y está en forma llegó a un buen tiempo porque vino para poder ser la pretemporada es decir no hay ninguna excusa de demostrar la confianza dada por la directiva en la cancha hablemos Luis Riveros que es delantero del Laudax italiano y viene en calidad de cedido de allí a Cerro Porteño es paraguayo de 25 años suele jugar así como Brian Samudio o sea en cuanto a la posición digo porque Brian Samudio no tiene punto de comparación porque no tiene jerarquía ni un buen nivel pero este jugador es un rápido picante goleador que puede jugar de media punta de volante de segundo punta y es también lo que busca Samudio para poder dar acompañamiento al número 9 que es Diego Chulín que en el torneo pasaba en apertura y también la Copa Liga tenía mucho recorrido y se cansaba mucho y no podía llegar para definir y por último Jorge Model que va a cumplir su sueño se sabe que es un jugador que es serrista o sea habían fotos que circularon en las redes sociales principalmente en el Twitter y que jugará en Cerro Porteño según las informaciones de los periodistas que cubren Cerro Porteño para cumplir su sueño de pequeño y defender los colores de Cerro Porteño yo creo que viene más como central que como volante central aunque tiene esa polifuncionalidad y veremos como lo va utilizando Facundo Sábal el entrenador de Cerro Porteño espero que se suscriban eso es todo muchas gracias y será hasta otro video chao 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 chao